Natalia Natalia en la distancia tu recuerdo vive en mi Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te superará? Natalia, Natalia, ayer mi calma, hoy cansado de vivir Te viví sin la esperanza de que vuelvas junto a mi ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer? No oye tú cantar ¿Qué será que a ti? No te importa ya que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? Natalia ¿Quién te cuidará? Natalia ¿Qué será que a ti? No te importa ya que yo sufra así Natalia 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 Natalia